Siguelo, y siguelo Pepa, que agua para no acercar Todavía una sandilla dentro de la discoteca Pepa, que agua para no acercar Todavía una sandilla dentro de la discoteca Está acabado, está acabado Está acabado, está acabado Sube la mano y la botella parida Siente la móvil, la tenemos prendida Por lo que no tenemos en esa galería Si yo no estoy en la mía El sol, uoh, dénme la junta y el amor Y píntalo, uoh, esto se salga de control Somos los dos Pepa, que agua para no acercar Todavía una sandilla dentro de la discoteca Pepa, que agua para no acercar Todavía una sandilla dentro de la discoteca Está acabado Está acabado Está acabado Está acabado Está acabado Hasta acabado Cuatro, que agua para no acercar Todavía una dentilla dentro de la discoteca Waí mañana Captado por! ach